Es una descarada por ser la más hermosa No tiene casi nada pero le gusta la vida cara Y a mí me gusta ella y sé cuánto me aman Sé que sueña conmigo pero amanece en otra cama El dinero le robó su corazón La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas En mi cartera guardo su foto desgastada En mi mayor fortuna y mi desdicha la descarada Yo seguiré mi rumba, el mundo no se acaba Esta vida es muy corta, te cobra y te paga Y es que el dinero le robó su corazón La mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas De cara Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás 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 Yo sé que no me olvidarás